¿De qué eres? Estaba jugando, debe de que me hubiera apretado el rato. Sí, huele chavito. ¡Brenda, vas a jugar! ¡Ahí está ahí! ¡Brenda! ¡Vas a jugar! ¡Vuelve! ¡Vas a jugar! La van a matar a Brenna. Ahí viene. ¡La colocha, ahí está! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¡Adelante! ¡Adelante, Paty! ¡Adelante, para adelante juegue! ¡Para! ¡A ver, mira a jugar! ¡Brenda! ¿Vas a jugar, no? ¿Esta no quiere jugar? ¡No, no juegue! ¡Juegue! ¡Patty, para adelante! ¡Vamos! ¡Aquí está uno, eh! ¡Aquí también viene! ¡Avancen, avancen! ¡Milton, adelante! ¡Otro! ¡Vita a ti! ¡Patty! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Vamos! 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 Jajajaja César Tranquil ¿Qué te pasa? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Agarralo pues, ya lo voy a ir a pagar. ¿Qué quieren? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No se siente! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Und από! ¡Que van a caer, de ahí! ¡Que van a quejas, 분 de esta palma! ¡No, no, no! Mi amor, a las minutos ya está.. ¿De verdad me tiró? ¡Quiero ver López! ¡No lo pierdo! No, 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 no. No, 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 no.